Bésame, bésame mucho Como si fuera esta noche el último mes Bésame, bésame mucho Fuerte tu miedo, tenerme perderte después Bésame, bésame mucho Como si fuera esta noche el último mes Bésame, bésame mucho Fuerte tu miedo, tenerme perderte después 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 ¡Bravo! 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 ¡Pure Spagliolo! ¡Bravo! Un amore si llama Historia de un amor. ¡Bravo!